¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Gabriel, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí porque hemos comprado la playera de Luisito Comunica. Vamos a ver qué tal la calidad, qué tal el diseño. Y bueno, saben que Luisito Comunica sacó una mercancía, sacó unas playeras y unos botones. Pero hoy hemos comprado la playera, así que bueno, también estamos con la playera de Team Noriega. Estamos en colaboración. Saludos Luisito Comunica desde aquí, desde Moro Beach, Carolina del Sur. Así que bueno, vamos a ver cómo sale este video, qué tal la playera y vamos a darle. Bueno, el producto tardó como entre 20 días o 15 días porque estamos en Estados Unidos y lo tuvieron que mandar a la oficina de FedEx. Fuimos a FedEx y lo recogimos allá, así que bueno, tardó algo de tiempo. Pero esperemos que valga la pena y vamos a ver qué tal el producto. Vamos a empezar, bueno, viene una bolsa normal. Este, todo normal, todo tranquilo, así que bueno, vamos a empezar con el desempaquetado. Bueno, trae algo de protección, trae todo. Y bueno, viene la camiseta, aquí ya no viene nada. Y vamos a abrir, es una, la de, bueno, no sé qué modelo es. Pero bueno, trae su bolsita y todo. Vamos a ver qué tanto tiene. Bueno, viene con, con cuatro stickers. A ver qué dice este. Merch, Merch All Day. Ahí está, Luisito Comunica. Otro que dice Luisito. Y, oh bueno, Merch All Day. Punto com. Impresión para tu banda y tu marca de ropa. Estos son los que diseñaron la marca de Luisito Comunica. Y bueno, la estampa del Rey Palomo. Así que bueno, tenemos esto aquí. Y bueno, se me cayó. Y bueno, vamos a ver la playera, qué tal está. Bueno, pues es una playera de, no sé. Bueno, se siente bien la playera. No, no tan épica como mi playera de Team Noriega. Pero ahí le vas llegando, Luisito. Ah, bueno. Esta es la playera del bochido. Es una playera, pues, normal. Ah, trae aquí todavía el sello del Rey Palomo. Es una playera 100% hecho en México. Bueno, la bolsita. Y no se esperaban esto, amigos. El bochido. El bochido con la marca de, bueno, esta, lo pueden ver. Un poquito, bueno, sí me queda bien. Así que bueno, vamos a ver. Esta es la playera de Luisito Comunica. Costó alrededor de 18 dólares, 20 dólares. ¿Cuánto producción? 50 dólares. 50 dólares con todo y envío. Right. Más 20 de envío. Siete de envío. 52. 52. Costó esto con todo y envío, señores. Así que bueno, porque fue un envío hasta Estados Unidos. No sé cuánto cobraban de envío. Y bueno, la marca del bochido. Ah, vale la pena. Sí vale la pena. A Luisito Comunica de aquí te mandamos un fuerte abrazo. Acerca de unos 20 millones. Si ustedes no conocen a Luisito Comunica. Es porque viven debajo de una piedra. Luisito Comunica. A un, este, un gran, una gran persona. Sus videos, una gran persona afuera de los videos. Y bueno, ahorita que lanzó su producto. Decidimos apoyarlo. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Lo empezamos a ver desde que tenía. No sé, medio millón, un millón de suscriptores. Y hasta ahorita que ha crecido demasiado. 17 millones, 18 millones por ahí. Al momento que estoy grabando. Así que, un gran, un gran, una gran persona con un gran futuro. Y saludos a todos. Y saludos a todos los fans de Luisito. Tenemos la playera del bochido. Y bueno, vamos a darle. Ya. Porque comprar la playera de Luisito Comunica. Es chido. Y saludos a todos. 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 iefo F et Santiago. Muy bien.